Guadalajara 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 Colomitos lejanos Hay ojitos de agua hermanos Hay colomitos inolvidables, inolvidables como en las tardes En que la lluvia desde la loma no nos dejaba ir a zapopar Guadalajara hermosa ¿Quién nos deciste una cosa? Tú que conservas agua del pozo y en tu mujer es lo más hermoso Guadalajara, Guadalajara, tienes el alma más mexicana Guadalajara 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 Negrita de mis pesares, hojas de papel volando Negrita de mis pesares, hojas de papel volando A todos diles que sí, pero no les digas cuándo Así me dijiste a mí, por eso vivo penando ¡Suscríbete al canal! Cuando me traes a mi negra, que la quiero ver a ti Con su reboso de seda, que le traje de tepí Cuando me traes a mi negra, que la quiero ver a ti Con su reboso de seda, que le traje de tepí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!